¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Ese es el mejor! ¡Vamos, Tomás! Algo bueno puede hoy suceder Atención, fíjate Tomás quizás te va a sorprender Si las vías entre árboles están lejos que Nadie lo veis Y yo quiero dar a todos horas Tomás va a ser que reduzca ahora Evo a Emil y Tobin ya está en plan Toro con Henry Pérez se ayudarán Tengo marcha, giro, pondrá ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Ese es el mejor! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! Te ayudarán, de nuevo en marcha, giro, contra. Y el mente humilde será. Vamos, Tomás, vamos, Tomás, el mejor. Eres el mejor. Vamos, Tomás, vamos, Tomás, el mejor. Adelante. Vamos, Tomás, el mejor. Tomás, que es el mejor, otra vez. Vamos, Tomás, el mejor. Vamos, Tomás, es el mejor, otra vez. Vamos, Tomás, es el mejor, el mejor. Vamos, Tomás.